Mucha gente fue a disfrutar de la noche de Strike el día viernes o la noche del viernes mejor dicho y hubo algunos que se animaron a bailar en el caño ya que Strike tiene un caño ahí preparado y calentito para quienes animan se ganaron un champagne, una cerveza, no recuerdo bien vamos a ver que se ganaron los muchachos ¡Acercate al caño! Dale ¡Acercate al caño! ¡Acercate al caño! ¡Acercate al caño! ¡Acercate al caño! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!